La Danza del Salay 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 es una danza de características rurales pero ya con una identidad urbana, se le ha dado esa identidad de zapateo estilizado. Entonces es así como nace la Danza del Salay con esas características y queriendo darle otra nueva imagen de danza en nuestro país. En el caso de las mujeres, se ha urbanizado la danza, pero ¿qué características ha mantenido de todo lo que ustedes han rescatado? La pollera, la pollera es un poquito larga. La blusa que es típica también del lugar. Entonces todo eso hemos fusionado. No es como ahora. Ahora la vestimenta es estilizada. En ese tiempo no era estilizada. La pollera lo manteníamos bajo las rodillas. ¿Y el sombrero de dónde ha rescatado? De cochala. La sombrero de cochala. Por eso la llevamos todavía hasta el día de hoy, sombrero cochala. Eso yo me siento muy orgullosa porque yo he sido la primera niña infantil del bloque que se creó y también guía, ¿no? Y así que prácticamente he nacido con esta fraternidad haciendo el zapateo donde me siento orgullosa de haber nacido, crecido con esta hermosa danza que ha roto fronteras a nivel mundial. Todavía se mantiene el estilizado del zapateo donde la mujer anda coqueteando al varón como se hace al estilo cochalo, como en las danzas. Y eso es bonito ver que todavía algo que has visto nacer y está creciendo y has roto fronteras y que la juventud de ahora se muere por aprender a zapatear. De verdad que es un orgullo tener esto como un patrimonio departamental que es de cocha. Sí, como mi compañero me ha antecedido, una nueva danza que se ha creado en un grupo de jóvenes, ¿no? Que inquietos en lo que más antes era un grupo de tinkus, ¿no? Entonces, se innova eso nuevo, ¿por qué? Porque la gente que ha empezado a conocer el ritmo que nosotros hemos propios, ¿no? El mismo zapateo ha sido más inquieto de que a la diferencia de los anteriores, ¿no? Un caporal, un tinko... Acotando también a eso, a lo que usted preguntaba, esto ha empezado a romper las fronteras desde que su mayandina, Juan Carlos, ha empezado a componer originalmente el ritmo que acata, que es de corazoncito. Entonces, ahí donde ha tenido un poquito más de explosión, donde ha sido contagioso y alegre. Pero, sí hemos estado persistentes a que la danza fusione. Pero es ahí donde se rompió todas las fronteras con ese ritmo. Si hablamos de la música, también podemos indicar que originalmente la danza salay se ha practicado el ritmo de guayño, ¿por qué no había el ritmo de salay, no? Entonces, el zapateo que se hacía era un zapateo más rápido, el guayño es un poco más lento. Entonces, tuvimos problemas con las primeras bandas que empezaron a tocar para nosotros porque tampoco tenían el ritmo de salay. Entonces, tocaban el ritmo de guayño, pero les exigimos que hacía un poco más rápido, que encuentren el ritmo del zapateo que se hacía. Entonces, creo que todo se ha ido innovando y se ha ido dando y creo que hemos sido también los motivantes para que aparezca el ritmo de salay. Porque hasta entonces yo no conocía el ritmo de salay. Y de dónde viene el nombre de salay, creo que es importante saber eso. Porque al inicio practicamos con la música de guayño, hermanos Gutiérrez y de salake y también con el ritmo de sucre. Era el ritmo de guayño que practicábamos. Entonces, hay un ritmo que dice salay, el nombre se llama salay, pero el ritmo de guayño. Entonces, cuando ya se formó el grupo, no sabíamos qué nombre ponerle a nuestro grupo folclórico. Y habíamos optado por poner el nombre y se puso a elegir si se llamaba salay por el nombre de la música que había del guayño. O se iba a llamar salake porque también se practicó con el ritmo de salake de Zulma Yugar. Entonces, se puso a elección en una reunión de los miembros. Se puso a elegir y ganó que se llame el nombre de la fraternidad del ritmo de danza salay. De esa manera sale el nombre del ritmo de salay de una danza. Bueno, esta hermosa fraternidad se ha creado, como obviamente se dio el compañero, de que sí se ha fusionado, ha salido de un grupo de danzantes de lo que es Tinku, San Joaquín. Y hemos empezado a practicar lo que es aquí en la casa de uno de los compañeros que queda en la Marcelo Quiroga, justo de la familia Tapia. Es ahí donde empieza a crearse y empezar a engrandecer. Al ver que ya teníamos una aceptación, nos vamos a lo que es a las puertas de la iglesia de San Joaquín, que queda en Jaiwaico, en la zona sud de Cochabamba. Pero lo que se creó la fraternidad es en Marcelo Quiroga, Santa Cruz, en la casa de Jaime Tapia. La creación era en la casa de Jaime Tapia, cuando estábamos un grupo de jóvenes. De ahí nuevamente nos fuimos a la puerta de San Joaquín, a hacer las pláticas y crear los pasos. Bueno, la verdad es que cuando se hizo esta fraternidad, éramos pocos, se ha ido multiplicando y con el paso del tiempo han ido saliéndose algunos fraternos de la danza. Han ido migrando al exterior, a Estados Unidos, Brasil, Argentina, etc. Pero eran miembros de esta danza. Entonces, ellos allá han practicado la danza del Salay con miembros que eran parte de esta fraternidad o de otra fraternidad que también ya se habían disgregado de la fraternidad inicialmente fundada. Ya se crearon otras fraternidades en Cochabamba y de esos grupos también fueron migrando a otros países. Entonces, han ido haciendo otras fraternidades en otros países. Es de esa manera como se ha ido proliferando y creciendo esta danza. Y quiero yo dar los agradecimientos a todos los jóvenes danzantes de hoy. Danzantes de hoy. ¿Por qué? Porque mantienen esta danza y han hecho engrandecer. Nosotros lo hicimos simplemente en ese momento de entusiasmo, de euforia, de juventud. Pero nunca en nuestra mente estaba que esto iba a crecer tan grande a nivel mundial. Pero también eso es gracias a los miembros que participan de esta fraternidad. Y como es un ritmo alegre y como aquí en Bolivia se zapatea con alegría, con enamoramiento. Pero en realidad todas nuestras danzas, nuestros bailes son de enamoramiento en pareja. Entonces a la gente ha gustado. Y allá los paisanos en otros países también se han ido adhiriendo y de esa manera ha ido creciendo tanto esta danza. Nosotros más o menos teníamos como unos 10, 15 pasos. Pero ahora, como no los vemos en los jóvenes, como 30, 35 pasos los tienen. Y los manejan muy bien. Un poquito acotando eso, los pasos que hemos creado, por decir, son 15, ellos ya tienen 30. Todo es en base al primer zapateo que nos han dado. Todo es en base al zapateo. Ellos ya lo han complementado con una vueltita o con dos vueltitas. Pero el zapateo ya lo mantienen. Primeramente agradecer a la fraternidad de Yimani por la invitación y la acogida que nos han dado. Y a toda la juventud que está escuchando, se adhiera al grupo que tenemos, así como se la ha escuchado. Agradecida con la fraternidad de Arte Yimani, invitar a toda la juventud que no se pierdan de la gran entrada que tenemos el 25 de mayo del Señor del Gran Poder. Donde vamos a estar presentes, haciendo el mejor zapateo que se puede haber junto con ellos, acompañándonos. Así que los esperamos para esa fecha. Vengan juventud, que no hay que perderse de lo lindo que tenemos de Bolivia, que son nuestras culturas. Igualmente yo quedo muy agradecida con ustedes y con Dios, con el Señor también, del Gran Poder. Entonces invitar a toda la juventud paseña, que vengan a zapatear, que este baile es muy hermoso, que les va a gustar mucho. Gracias a la fraternidad de Yimani por la invitación. Nuestra misión como fundadores y creadores de la Danza Salay es apoyar, coadyuvar a todas las fraternidades de la Danza Salay que practican, porque esa es nuestra misión. Estamos reconocidos. La Danza Salay, para todas las personas de Bolivia y el mundo, que sepan que la Danza Salay ya está registrada en Cenapi como propiedad intelectual de Bolivia, que nació en Jaigüeco, Cochabamba. Entonces eso está registrado. Ya ningún país puede robarnos esta linda danza que se ha creado gracias a estos jóvenes y otros jóvenes que han sido partícipes de esta danza. Y pedirles a todos los jóvenes que mantengan, que sigan difundiendo esta danza. Es nuestra, de origen. Antes de que nosotros hayamos platicado no había esta danza en ninguna parte. Entonces decirles que nuestro país es nuestro reconocido en Cenapi y cualquier persona, si viera en otro país que están queriendo apropiarse o quererlo registrar, tienen todo el derecho de hacer el reclamo y acudir a Cenapi para hacer el reclamo, porque sí, eso es nuestro. El exaltar, el mex str Emergentオ ev sleeve en el corazón, y suave en el corazón. El exaltar, el mejoremenivo independiental, el mejoremenbecause en el времени de hacer el near Comuden. ¡Generalmente, gracias a relativamente! ¡ documenting el forem de la Comunidad! ¡A goodies atropec Это más, ¡aaninda santo! La violencia demoral quien le ocurала en красoria콘ática. Gracias por ver el video.